Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay Hoy os traigo la demo de Lost but found Perdido pero encontrado Eres una personita que trabaja en un aeropuerto Y como veis está llena Rodeada de cosis Así que vamos a ver que tal Como veis está en castellano Y no pone nada de que vaya a tener logros Pero espero que si, es el típico juego que sin logros pierde un poquito Pero bueno, nuevo juego, va Debes colocar los artículos en la mesa De lo contrario te penalizarán Vale Piedra preciosa Y un cable de car Perdí mi piedra preciosa Y como sé que es suya Tarjeta de embarque de Dubai Perdí mi tarjeta de embarque de Dubai Pero me tendrían que demostrar, no? Como, como a suya o que? Perdí mi piedra preciosa Otro Y que pasa si digo que no la tengo, me la quedo? Que es esto? Pistola de pimienta Ojo, ojo Perdí mi cartera Caja de regalo Uy, esto hay que jugar ya, eh? Con Con el espacio Perdí mi cable de carga Madre mía, que torpes todos Para nada Para nada yo perdí el otro día El DNI La tarjeta de débito Y me puse histérica perdida Y un señor la encontró en el suelo Perdí mi caja de regalo Perdí mi carta de comercio común ¿Qué es eso? Ah Ah, que puedo hacer mover yo la cinta, vale Mi protector solar No hay nada, no? Yo no tengo ningún protector solar Mi equipaje Joder ¿Cómo has perdido el equipaje, loca? Tremenda torpe, no? No puedo mover la cinta ¿Cómo se mueve la cinta? Caja de recolección Pues por los artículos que desees vender en la caja Perdí mi changla, de hecho Vestido largo Mira, aquí tenemos un conjuntito Mis llaves Pues yo no veo tus llaves, loca No las tengo Ah, mira Les puedes llamar Nice Perdí mi cojín de cuello Ah, coño Que no he pillado el dinero Pensad que se pillaba solo Perdí mi collar Ahí tiene Pero ¿por qué me pagan? Diccionario Calimba ¿Qué es una calimba? Mi camisa de Dora ¿La exploradora? Vale, esta paga ¿Qué era? Las llaves, ¿no? Sombrero de playa Sombrero de playa Un equipaje Y un embarque de Van Gogh Perdí mi diccionario Espera, lo tengo Supongo que más rápido se lo dan Más pasta Mi sombrero de playa Más rápido te lo dan ¿Y esto qué es? Es teléfono Ah, para llamar Terminar el día Dinero ganado Dinero ganado Número de cliente tomado ¿Qué significa? Bebido Ir de compras Wow Puedes poner los artículos Puedes poner los artículos que deseas comprar en el carrito También puedes venderlos Los que previamente has puesto en la caja Colocándolos en la cesta Ya, pero ¿yo pa' qué quiero esto? Jaja, saludos Expansión de mesa me interesa Reproductor de música Ah, te permite cambiar Lector de código Arrastra y suelta el número de cliente Llama al cliente y luego destruye el papel Te muestra los precios de los artículos Vamos a coger esto No tengo nada ya Vale Hola, soy el de seguridad Pues hola A veces te pediré artículos como archivos secretos Perdón Si me ayudas tendrás algunas ventajas Buena suerte ¿Qué es esto? Unos iPods Y esto una joyería Ese dinero ¿Quién me la da? Basura Perdí mis auriculares intraurales Eso ha sonado fatal Voy a poner esto aquí Archivo ultra secreto Tarjeta de identidad Perdí mis auriculares No tengo, loco Ah, sí Perdón Perdí mi recuerdo Mierda Las llaves no han aparecido ¿Y qué hago con el archivo ultra secreto? Mi cuaderno de tareas Tío Eh, ni puta idea No lo tengo Dame ese dinero Tío, estaba leyendo Me ha robado 20 pavos por la cara Me ha robado 20 pavos por la cara Y el de seguridad ¿Dónde está? Figura coleccionable Esto se me perdería En favor del señor de Yu Mi vestido largo Bolso caro Mi reproductor de MP3 Ahí tienes ¿Qué es esto? Crema facial ¿Vosotros habéis visto un bolso caro? Yo no lo he puesto No lo he visto Tío, ahora estoy intrigada por las llaves ¿Dónde están las llaves? De la primera chica La crema facial La he visto Pero no sé dónde está Joder, cuánto ticket, loco Para Praga Londres, Praga, Van Gogh Que te pires, coño Fuera de aquí Cabrón Voy a guardar esto también Ah, no se puede Pulsera caudaz Tarjeta de crédito Crema facial Me estoy quedando sin sitio Que no me robes, cabrón Mi crema facial Tío, pero no me la van a hacer las llaves ¿O qué? Mi a piedra preciosa Me la agencia Mi tantolpa bebé Toma La figura me la llevo ¿Por qué? Porque puedo Que te pires, coño Que pesado Vestido largo Collar Para mí No me caben más cosas Mi calimba Toma Tío, pero no aparecían las llaves ¿Y esto qué era? Cuaderno de tareas Ah, lo tengo Pero qué ha pasado Que no me ha dado tiempo A esto Tengo aquí el cuaderno de tareas Ladrona A ver Ladrona Las cosas se han perdido Si me han llevado a mí o no Lo tendréis que demostrar Cronómetro Dinero extra Cuando entregas artículos más rápidos Para mí Pero esto qué es Es que no lo entiendo ¿Esto qué es? Venderlo Es que no lo pillo ¿Cómo sé el precio? No lo sé, ¿no? Me lo guardo Como todavía no sé el precio que tiene Me lo guardo Cronómetro ¿Pero tengo que usarlo? Joder, más de embarque, tío Reloj de bolsillo Ah, mira La de las llaves Pero van a venir, ¿no? Toma la llave Vaya mierda ¿Por 15 pavos? Mi tarjeta Van Gogh Toma La de Praga Toma La de Tokio Para mí Abrigo Collar Mi tarjeta de identidad La de Tokio me la quedo yo Una cámara Mi tarjeta de crédito Un puto bol Mi vestido largo ¿Por qué le llaman vestido largo a la camiseta? Y que hago mi cepillo para el pelo Ah, que no era eso Perdón ¿No era eso? Libro de mis auriculares Mi sombrero en playa Esto se está complicando Mi cable de carga Pero ¿por qué me roba el cabrón este? Mi joyería Una corbata Teddy Slimey No sé qué es esto Pero me gusta Mi tarjeta Amsterdam Mis gafas de sol Pero ha venido la de las llaves Mi libro de cuento de hadas Cartera Mi vestido Cian Pero Cian es azul, ¿no? Perdí mis archivos ultra secreto Muy bien hecho Perder archivos ultra secretos Mi cojín de cuello Mi tarjeta de embarque a Londres Libre infantil Cámara vintage Mi carta de comercio común Mi chaqueta Mi diccionario Joder con los archivos, ¿no? Mi botella de vino No tengo Mi reproductor Creo que tampoco Tengo un reproductor Otra tarjeta de embarque Mi cuaderno de tareas No lo tengo, tía Mi sombrero Tampoco Se me está acumulando esto Una power va Mi vestido especial Sombrero Ah, es este Mierda Ah, que se acaba el día Me cago en la leche ¿Puedo ver los archivos? ¿Puedo guardarlos? Termina el día Caja de propinas Mierda No tengo La lupa Te muestra los precios De los artículos Me interesa Hola, soy un contrabandista Ok A veces te pediría artículos Como consolas de videojuegos Vale Si me ayudas Tendrás alguna ventaja Buena suerte Perdí mi reproductor Pues haber estudiado Mi power va Tom Mi boli Tom Mochila Pasaporte Auriculares Alguien tenía los auriculares ¿No? ¿O no? ¿O no? Perdí mi poción Tom Perdí mi chancla Espera Mi sombrero No lo veo Ah, sí Hostia Perdí mi recuerdo ¿Y a qué le importa? Haber estudiado Mi libro infantil Mi cepillo de madera Otra tarjeta Otra tarjeta De embarque Que te den Fuera de aquí Mi pulsera Audaz Perdí mis guantes ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se ha perdido Un animalico! Bebé Mi abrigo Eh... ¿Qué? ¡Qué pesado, lobo! ¿Y el animalito? ¿Nadie viene por el animalito? ¡Por favor! ¿Quién se ha dejado el animalito? Mi corbata Tarjeta de embarque Apaguí Pero puedo ver los archivos Yo quiero ver los archivos Hostia La calimbas Mi perro Toma Desgraciada Mucho has tardado Pero me va a dar algo El cabrón ese Sombrero Mi mochila Mi pasaporte Reproductor mp3 No tengo Ah, sí Pasaporte Otra embarque Mi botella de vino exótico Yo no tengo eso ¿No? ¿Por qué no le puedo Perdí mi tablet? ¿Pero what? ¿Por qué no me deja? No lo entiendo Voy a poner esto Un poco de orden Porque me estoy estresando A ver Intentaría ponerlo todo Por cosis del palo Lo analógico aquí Lo digital aquí Pero claro La ropa aquí ¿No? Llega un punto Que se complica Las mierdas De estas embarques aquí Yo sigo diciendo Que este Es para mí Me voy Ya mismo En realidad Me iría a cualquier sitio Pero al que Primero me gustaría ir Es aquí Volvería a Roma Sin dudar Ir a Hong Kong Bueno Estambul iría sin dudar Y Van Gogh Bueno también ¿Por qué no? Ah mira Pero no venía Por el puto Reproductor este Cuaderno de tarea Ah que esto es de aquí También Termina el día Castigos ¿Qué es eso? Ah que no Los he pillado De la esta Pero por qué Iba a tirar a la basura No lo entiendo Reloj de pared 20 segundos extra O caja de propinas Las propinas Mejor ¿no? Vale No entiendo esto Es que no he mirado Cuanto vale Voy a ponerlo a 100 Yo que sé Y la cartera A 30 No sé Que implica La verdad Mira la botella De vino famosa Ah espérate Espérate Necesito saber Cuanto vale Mi chaqueta de cuero Pues no la tengo Bro Hazlas Toma Mi calimbo Mi joyería Mis auriculares Mi cámara Tío No puede ir Tan rápido Tío No puedo ir Tan rápido Te lo digo O sea De verdad Mi embarque A Praga Aquí No Anda Que no Tengo eso Desde el día Uno ¿Sabes? Miau ¿Me puedo llevar El gato Para casa? ¿Me puedo llevar Rápido ¿El qué? Mi lector Madre mía Me estáis Me estáis estresando Pero fuertísimo ¿Esto cómo se usa? Gato en jauno Toma anda ¿Pero cómo se usa esto? ¿Eh? Me estoy estresando Muy fuerte No sé cómo va Lo de los tips Mi embarque a Londres Toma Mi cable de carga No lo veo Mi sombrero Tampoco lo veo Cargara rápido ¿El qué? ¿De quién estás hablando? Dios ¡Qué estrés! El reloj de pared Necesito tiempo extra Se ha vendido Esto no Pues A 120 ¿No? La cartera 25 ¡No! La demostración Ha terminado Ahora que le iba Pillando el tranquillo Pero bueno Está bien A ver Es un poco caótico Al principio Muy fácil Luego caótico Porque bueno Lo suyo Es que si no ves El artículo Le digas Que no lo tienes Entonces te da El número de teléfono Y luego le llamas Y con el QR Llamas directamente Entonces Eso se agiliza Pero claro En el momento Que empiezan a venir Varios Que viene el ladrón Que te quiere robar No he pillado muy bien Lo de El tío que me ha dicho Dame no sé qué Creo que quería Algo de videoconsolas ¿No? Pero no sé si tenía En ese momento Porque en la caja No cuenta ¿Vale? Lo que entra en la caja Se queda en la caja Esto es como Las Vegas Así que nada Demostración cortita Pero bueno Ya veis de que va El rollito Si os gusta Recordad ponerlo En la lista De deseados Todavía no tiene fecha Pero bueno Es de esos jueguitos Que para pasar el rato Está bastante Bastante nice Así que nada Por aquí lo vamos a dejar Si os ha gustado el vídeo Por favor no os olvidéis Regaladme un like Suscribíos al canal Si lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Mua ¡Gracias! ¡Gracias!